A temprana hora, un grupo numeroso de portugueses llegó a tierras veracruzanas. El contingente lo conformaban autoridades del país lusitano. El ministro de Estado en negocios extranjeros de la República de Portugal, así como el embajador de México en este país, y un grupo sobresaliente de periodistas e inversionistas portugueses. El objetivo de este encuentro sería conocer las inversiones en infraestructura carretera que se realizan en Veracruz, y por supuesto, mantener la estrecha colaboración de muchos años con Portugal y la entidad, que los une con la construcción de obras majestuosas como lo es el libramiento de Jalapa. En cada kilómetro de la ruta trazada, el verdor llamaba la atención de los visitantes. Cascadas y montañas los asombraban aún más al llegar al imponente Puente Cimarron, una estructura que cruza los acantilados y cañadas del paisaje veracruzano. Además, el túnel Chaltepec, una imponente estructura pocas veces vista en el país. Y no solo eso, en Jalapa los esperaba otra obra importante, la repavimentación integral de la avenida Lázaro Cárdenas con mano de obra mexicana e inversión portuguesa. Este fue un recorrido que reafirmó el interés europeo de invertir en el Estado de Veracruz. Hemos visto el trabajo de infraestructuras hecho en cooperación con el gobierno por la gente de Mota y Compañía, que es una de las empresas más internacionalizadas de Portugal. La imagen de Portugal en el exterior, cuando hacemos obra, es una buenísima imagen. Portugal y Veracruz mantienen una relación inquebrantable, un referente de cómo crear empleos e impulsar la inversión extranjera. Un binomio que se afianza a fin de gestar nuevas obras de prosperidad, infraestructura que sustenta el desarrollo social de los veracruzanos. POR LA AVERA DE 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 LA AVERA Gracias.